Wicho, ¿por dónde podemos empezar? Si fuiste tan grande, tan ejemplar e incomparable. Un ser humano increíble. Un esposo sin igual. Un padre amoroso y entregado. Un excelente profesional y trabajador. Un discípulo fiel. Su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé paz. Un líder inspirador. Un amigo incondicional. Un hombre prudente, feliz, sensato, honesto y tan paternal. El abanderado del Futsalón de Bolívar. Quien siempre luchó para que sus deportistas recibieran lo mejor. El único que como presidente pudo llevar a la victoria al equipo de Futsalón de nuestro departamento en unos Juegos Nacionales. El primero y el único que ha llevado esta disciplina a la gloria. Con su sabia forma de planificar y gestionar. De la que todos fuimos testigos. Siempre sonriente, alegre, tan humano, tan amable y gentil. Aún podemos escuchar muchos de tus chistes. Tus bromas que nos hacían reír a carcajadas. Tu sonrisa que nos contagiaba a todos. Aún podemos sentir tu calor humano con todo aquel que se te acercaba. Tu amor desbordante por servirle a niños y jóvenes. Tu implacable fidelidad a Dios y a tu iglesia. Que nada, ni siquiera la enfermedad, pudo hacer mermar en ti. Tu fe que fue inquebrantable. Nada te impidió servir al Señor. Nada te impidió seguir cuidando a tus muchachos. A los jóvenes que Dios te confió. A quienes te llamaron papi huicho. Y por eso siempre lo serás. Fuiste un gran servidor y un papá para tantos. Nunca te quejaste, nunca dejaste de sonreír, de soñar, ni de trabajar. Siempre tuviste la mejor actitud. Siempre estuviste presto a dar y servir sin excusas. Tu generosidad y tu afecto fueron como un sello que marcó nuestros corazones. Eres la verdadera definición de un discípulo que da la milla extra. Nos dejaste una marca de fe y liderazgo muy grande. Que nunca se borrará. Eres un guerrero huicho. Un valiente. Disfruta tus coronas y recompensas en el cielo. Deben ser incalculables. Mientras tanto nosotros seguiremos tu legado de fe en la tierra. Cero excusas para servirle a Dios. Y seguiremos luchando por lo que tanto soñabas. Por lo que siempre soñaste. Por los niños. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Que su gracia esté contigo. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Que te siga. Que te siga. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Que su gracia esté contigo. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos. Te amamos, Ficho. Te vamos a extrañar muchísimo. Estarás por siempre en nuestros corazones. Estarás. 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 Gracias.